El número 3 de Wattvision El número 3 de Wattvision El número 1 de Wattvision Que vuelve, vuelve por los palos Wattvision Se va a ir a ganar Wattvision Que volvió por los palos, 100 metros y la meta Nicolás de Julián que va a ganar 3, 1, 2 Va a ganar el 3, ganó, ganó, ganó El número 3 de Wattvision